Para todos los beneficiosos ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que usted conozca que te compré ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que usted conozca que te compré Muchachita ambiciosa, muchachita Muchachita ambiciosa y engañera Tú embaucas los hombres con la vista Inespiadadamente los agrira Esta es la música del príncipe Sonido imperial acero Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa El sonido que acaricia, ritmo y sabor ¿Quién te ve tan linda? 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 Eres una torturita Pero no había pasado ni un mes Y presa de tu avaricia Muchachita ambiciosa, muchachita Muchachita, tú escribes a cualquiera Muchachita ambiciosa y ventajosa Tú envenenas al diablo y a los demás Archimix es Imperial Azteca El Príncipe de los Milos Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, ambiciosa